Les invito a ser partícipes de la 26ª Conferencia de la International Federation of Societies of Cosmetics, la federación dedicada a la difusión de la ciencia y la tecnología en los cosméticos más importante a nivel mundial, en la cual participan empresas líderes en el RAD. Esta conferencia organizada por la Sociedad de Químicos Cosmetólogos de México se llevará a cabo de forma virtual del 18 al 28 de octubre del 2021. En esta conferencia podrán tener acceso a 35 presentaciones en oral y más de 300 presentaciones en póster de trabajos científicos nunca antes publicados. Además, tendrá acceso a 10 conferencias con reconocidos ponentes a nivel internacional, a talleres demostrativos, a nuestra exhibición comercial y tendrá la posibilidad de contactarse componentes y asistentes a través de foros, chats y sesión de preguntas y libros. Ciencia cosmética que despierta los sentidos. No dejes que te lo cuenten. Inscríbete ahora en nuestro sitio oficial, IFCC2021.org, y aprovecha las cotas preferenciales. Recuerda que el progreso de las naciones está fundamentada en los avances científicos y tecnológicos. Tenemos una cita del 18 al 28 de octubre. Te esperamos. Hola, seguimos con nuestra próxima conferencia de Química San Diego, brillo intenso y realce de color, la cual será impartido por Tiago Dushini. Tiago es farmacéutico, especialista en cosmética, egresado de las facultades Osvaldo Cruz y estudiante del curso de máster en Business Administration en Marketing de la Universidad de Sao Pablo. Comenzó su carrera en investigación y desarrollo en formulaciones para el cuidado del cabello, en el desarrollo de una línea profesional para una marca de renombre. Luego trabajó en investigación y desarrollo en formulaciones del mercado de distribución química, y actualmente es profesor de posgrado en cosmetología de las facultades Osvaldo Cruz y gerente de marketing en cuidado del cabello en Chemiyuni. Adelante con la conferencia. Hola a todos, muchas gracias por venir. Mi nombre es Tiago Dushini, soy gerente de marketing de cuidados del cabello en Chemiyuni. Me estoy asociado con la compañía química San Diego para compartir el tema del brillo, y por qué ProShiny es la elección adecuada para sus formulaciones. De antemano le agradezco su comprensión porque soy brasileño y no hablo muy bien español por cualquier duda que estoy acá disponible para aclamar. Ok, entonces vamos. Muy bien, para introducir el tema brillo en el cabello, podemos hacer un simple ejercicio de búsqueda en Google para concluir que el brillo está asociado a la salud y belleza del cabello. En cualquier idioma, las imágenes son muy similares. Puedes ver que los cabellos son muy bonitos, hidratados, y siempre hay muy brillo en el cabello. Bueno, cuando miramos los lanzamientos de cosméticos en todo el mundo, los reclamos, los claims más lanzados son los derivados naturales, seguidos del brillo en el cabello. Es una información muy importante porque desde 2012 los consumidores han visto el brillo en los productos naturales como una prioridad a la hora de elegir sus productos cosméticos para el cabello. Cuando observamos los tipos de productos lanzados que brindan brillo en el cabello, el shampoo y los tratamientos de los acondicionadores los muestran el camino, mostrando más la probabilidad que el consumidor encuentre el brillo como reclamo o clean en las etiquetas, los cosméticos, el cuidado del cabello. Entonces, el shampoo y el tratamiento son las categorías de cuidado capilar que más mencionan el brillo en su etiqueta. Y también tenemos un panorama muy interesante que muestra el tema del brillo en todo el mundo. Brasil lidera el número de lanzamientos, seguido de otros países, pero también tenemos que concluir que todos los países del mundo consideran el brillo como un atributo muy importante. Mirando el tamaño de ese mercado y cuándo puede generar dinero, el tamaño del brillo, el cuidado para el cabello, se valoró 78 billones de dólares en 2019. Se prevé un alcance de los 100 billones de dólares en 2023. Cuando pensamos que 40% del producto tiene brillo en su tarjeta, entonces tenemos 40 billones de dólares para 2023. Todavía podemos pensar en las palabras que asocian con el brillo del cabello y aquí tenemos una nube de palabras más populares. Entonces tenemos luminosidad, nutrido, brillo nutrido, brillo mágico, activador, brillo absoluto, brillo intenso, cristalino, brillo de barniz, mega brillo, selamiento, luminosidad, brillante. Tenemos muchas palabras de brillo que te puedes asociar para crear un producto destinado a brillo. ¿Y por qué puedes entonces disminuir o eliminar el brillo del cabello? El dano superficial está directamente relacionado con este problema. Podemos ver acá tratamientos térmicos, plancha térmica para el cabello, secador de cabello, tratamientos químicos como por ejemplo procedimientos de aclamado, de lizado, lizado permanente, exposición excesiva a la radiación OV, estrés mecánico o caso de un procedimiento brusco de peinado, cepilado. Y podemos ver en esta imagen, por ejemplo, un cabello bien tratado, con la superficie íntegra y tenemos un buen aspecto. También tenemos una foto de la fibra capilar con las cutículas levantadas, mostrando a nivel microscopio, el daño en la superficie que te puedes ver no es intacta y no tenemos brillo. Es sencillo, es fácil entender el impacto con la superficie del brillo cuando miramos el vehículo, el automóvil. Porque una superficie bien tratada muestra brillo en un buen aspecto y cuando la superficie tiene estrías, un aspecto feo, estropeado, es una interacción física. En esta foto vemos las fibras capilares con microscopía de bajito donde las cutículas se cierran y levantan. Mientras evaluamos mediante micrografía, cómo se comporta la luz en la fibra capilar. Cuando las cutículas están cerradas, vemos que no hay luz interagiendo con la fibra en la parte más adentro. La luz se refleja y tenemos poca permeación de luz. Ocoge lo contrario cuando las cutículas están levantadas porque tenemos la luz y la interacción con la fibra capilar y podemos ver eso en la plática con cutículas alineadas, la banda de brillo y cutículas levantadas, una banda no muy bonita. Vamos a entender. Entonces, tenemos acá una interacción de la luz con el cabello. Hay una incidencia de luz. Pronto tenemos la reflexión, la llamada de banda brillo. Pronto la luz se refleja. Pronto tenemos la interacción de la luz con el cabello y después luego sale, llamado banda croma o banda de saturación. Tenemos la incidencia de la luz y una dispersión de la luz que llamamos luz difusa. Así podemos ver cómo se comporta la luz en el cabello, dándonos como foco de evaluación la banda brillo, banda shine, para evaluación de rendimiento del brillo. Hay ser una propiedad física, el brillo, tienes una reflexión, entonces tienes lo índice o lo índice reflectivo y una luz reflectada y es proporcional. Entonces, tienes más brillo cuando te tienes más reflexo solamente. Para que tengamos esta propiedad en el cabello, se ofrecen muchas opciones en el mercado, sin embargo, cada una de ellas tiene sus limitaciones. Entonces, vamos a ver acá. Aceites vegetales, por ejemplo. Tienes débil interacción con el cabello, no garantiza la deposición uniforme en la fibra, tienes una percepción sensorial pesada, no es muy buena. Tenemos después estratos vegetales, no garantiza el rendimiento en los cabellos maltratados, hay una relación con VIH de la materia prima. Después tenemos siliconas y siliconas no hay fonte renovable, baja biodegradabilidad y tenemos también acumulación en el cabello. Y por fin tenemos éteres o ésteres vegetales, que cuando ven diseñados, ven desarrollados, tienes mejor interacción con la fibra y desempeño diferenciado. Para el desarrollo de nuestra molécula y prueba de interacción con el cabello, realizamos una prueba en silico, que consiste en investigar la interacción, el producto es substrato. En este caso tenemos el objeto, el receptor, el encaje, siendo así una interacción perfecta para mostrar la planificación e interacción de nuestro producto con el cabello. Tenemos acá un video, tenemos acá una demostración de Prokshani con los aminoácidos del cabello que muestra la hermosa formación de una película a lo largo de la fibra capilar, asegurando un alto brillo como resultado de esta interacción. Cuando vemos una imagen más cercana que nos muestra la interacción química, se destaca los enlaces de hidrogenio, son los más presentes, y lo garantiza que Prokshani tiene una buena interacción con la fibra capilar. Tenemos acá la foto muy bonita, una interacción de los enlaces de hidrogenio con Prokshani, es muy bonito, y prueba la interacción con fibra. Y la creación de Prokshani siguió los preceptos de la química verde, y significa una mejor planificación para obtener un insumo, para diseñar algo respetuoso con el medio ambiente. Entonces, tenemos acá un producto sin disolventes, con la reducción del tiempo de energía, 100% biodegradable, de origen 100% vegetal, con toda la conversión del producto en activo, entonces no hay desperdicio. Es un producto muy bonito. Y cuando asociamos alto índice refractivo con elevada interacción con el cabello, dentro y conforme a los principios de la química verde, entonces tenemos el Prokshani. Prokshani son ésteres con alto índice refractivo que proporciona brillo intenso en el cabello cuando interactúan con las proteínas de la fibra capilar, principio activo diseñado conforme a los principios de la química sostenible, química verde, para garantizar un alto rendimiento en brillo y realce del color en todos los tipos de cabello, 100% vegetal origen, 100% biodegradable, seguindo la química verde, y lo incname, Pastor Oil Proponial Easters. Prokshani tiene una formación de película continua con fuerte brillo en cabellos. Entonces, vamos a ver ahora las pruebas de eficacia y cómo Prokshani tiene actuación con la fibra del cabello, con los cabellos. Acá tenemos cómo hacemos nuestras pruebas en millones capilares. Entonces, tenemos la limpieza del cabello con LERS a 8.1%, después secado moderadamente, seguido la aplicación en el tratamiento con Prokshani puro, después lo teste la prueba con tipos de cabellos, calcasiano, calcásico, decolorado, tinturado, en ambiente controlado con temperatura y humidad, y después análisis de brillo con equipo Samba en 6 millones, por 6 mediciones. Aquí tenemos, mis amigos, el resultado que me parece muy sorprendente, porque tenemos un aumento de brillo en cabellos vírgenes. Por lo general, el cabello virgen ya brilla naturalmente. Lo creo o no, pero Prokshani incluso ha aumentado el brillo del cabello virgen en ese 9%. Y te puedes mirar acá en la foto, un aumento de brillo en cabellos virgen. Es muy sorprendente, es un resultado muy bueno. Después, tenemos acá una prueba con cabellos descolorados. Cuando evaluamos el cabello danado, como el cabello descolorado, Prokshani fue más eficaz. Tenemos 127% de aumento en brillo, algo impresionante. Me imagino ustedes ahora, como formulador, en este momento, debe pensar que necesita probar Prokshani, este producto, ahora mismo. Puede ver acá en la foto, la banda Shine, y un incremento, un aumento de 127% más brillo. Pero los resultados no han deseado de sorprender. En el cabello tenidos, no solo tuvimos 42% de aumento de brillo, acá como tenemos, más tuvimos también un incremento, un realce del color. Mira lo bonito y brillante cabello que tenemos acá. Entonces, incrementamos brillo en 42%, más también incrementamos el color del cabello nido. Pero después de probar Prokshani como finalizador, funciona en formas de acondicionadores, por ejemplo, ciertamente hicimos esta prueba en las mismas acondicionadores que antes, pero ahora con un por ciento de Prokshani en acondicionador. Entonces, tenemos acá, limpieza con less, secado moderado, lo mismo procedimiento con un por ciento de acondicionador en cabello calcásico, cabello descolorado, controle de humedad y temperatura. También hacemos la análisis con equipo Samba. Ve aquí que el lavado con acondicionador mostró que Prokshani aumentó el brillo del cabello virgen en 184 por ciento en comparación con el control. Muy bien resultado, porque no solo es un producto que aumenta el brillo del cabello, sino que además es biodegradable y es de origen 100 por ciento vegetal. Y hacemos las pruebas con controle, placebo, un benchmark de mercado que conocemos, pero no es biodegradable. y Prokshani tenemos muy buenos resultados acá. Lo mismo ocurre con los cabellos decolorados. Tuvimos 428 por ciento de aumento de brillo en comparación con el control. Eso muestra para nosotros que tenemos muy buenos resultados cuando usamos Prokshani como un producto en el condicionador para tratamiento del cabello. Pero, y como te puedes preguntar para ustedes, Prokshani ofrece beneficios en la formulación en shampoos. Hicimos las mismas pruebas para considerarnos la comparación con aceite de rígido. Entonces, hacemos lo tratamiento. Shampoo placebo, Prokshani, punto cinco por ciento, comparado con aceite de rígido, punto cinco por ciento, en cabellos descolorados. Ambiente y temperatura controlado y después análisis de brillo con equipo Samba. Y Prokshani aumentó el brillo del cabello incluso durante el lavado con shampoo, mostrando su alta interacción con las fibras capilares desde el lavado. Además, permite formulación de shampoo transparente. Entonces, tenemos acá 455 por ciento de brillo a más comparado con placebo y hay una performance superior cuando comparamos con aceites vegetales. Entonces, tenemos acá un resultado muy bello y tenemos acá un producto que te puedes usar por supuesto con shampoos, acondicionadores y también como un finalizador. Entonces, Prokshani es un producto diseñado para garantir un alto rendimiento y brillo, 127 por ciento más brillo en el cabello de Colorado, 42 por ciento en cabello tinturado y 19 por ciento en cabello natural calcásico con producto alcavado a 100 por ciento de activo. Testamos, hacemos las pruebas adicionando Prokshani en el cabello. Después, 428 por ciento más brillo en comparación con el placebo en cabello tinturado y 184 por ciento más brillo en comparación con el placebo en cabello virgen. Hacemos la prueba con acondicionador básico a un por ciento de principio activo y tenemos 455 por ciento más brillo en cabellos descolorados y hacemos la prueba en shampoo con punto cinco por ciento de activo. Prokshani realza el color natural del cabello en los tinturados es un producto ecológico el camino para la obtención conforme a los principios de la química verde 100 por ciento biodegradable de origen 100 por ciento vegetal. Las aplicaciones se pueden aplicar en shampoos, acondicionadores, mascarillas capilares, productos de inyague, cremas de peinado, productos de acabado. Estabilidad y compatibilidad de Prokshani es estable y compatible con bases aniónicas, cationicas y no iónicas. Hay una sinergia con aceites y ésteres. Es soluble con óleo y sulfacitantes de bajo HLV y la concentración de uso te puedes usar punto cinco a un por ciento en shampoos y acondicionadores, mascarillas de todo tipo de productos capilares desde un por ciento y si te puedes usar puro en productos de acabado, ¿por qué no? Entonces ProShine es la escolha correcta que tenías. Si tienes alguna dúvida, te puedes, si te necesitas de más pruebas, contátenos, contátenos si te necesitas de ayuda y si tienes alguna dúvida, por favor, te puedes preguntar ahora mismo que estoy acá para ayudarte. Gracias por tu presencia. Estoy acá para tus dudas ahora. Muchas gracias, Tiago. De nada. Sí. Bueno, pues vamos a iniciar la sesión de preguntas y respuestas. Sabemos que los silicones dejan residual. En el caso de ProShine, ¿tiene el mismo comportamiento de dejar residual? No, no tienes, porque cuando desarrollamos ProShine, hacemos una prueba de entendimiento para una película en el cabello que no se acumula, entonces te promueve el brillo, más no te promueve el sensorial grajoso que algunas siliconas pueden hacer. Muy bien. ¿Puede ser considerado como un tratamiento a largo plazo o el brillo solo es al momento de la aplicación del producto? Es una performance que ayuda a tratar el cabello, pero como consideramos el brillo como un fenómeno óptico, necesitamos entender cómo es la superficie del cabello. Lo que yo quiero decir es que mismo cuando tienes algo en el cabello y te acomete, por ejemplo, de partículas externas o se hace una adición de otra cosa, puedes interferir en el brillo. Entonces, lo correcto es que siempre te uses un tratamiento que tienes ProShine desde lavado y después en acondicionador. Es un producto que tienes performance para más tiempo, más o el mejor beneficio se extrae cuando te lava y después acondiciona. Muy bien. Gracias. ¿En qué rango de pH es estable? Es estable en las formulaciones convencionales, entonces, te puedes pensar en pH por volta de 3 hasta 8, 9. Cuando te hablas, por ejemplo, de productos como tinturas o productos paralizados, no hacemos las pruebas. Te puedes hacer, más no hacemos, entonces, no puedo hablar más ácido o alcalino como la mejor opción. Más con las otras formulaciones, no hay problema. Ok. Diego, ¿nos pueden compartir algún correo electrónico donde puedan localizarlo para el producto o a la empresa, por favor? Sí, te puedes hablar con Esther de Química San Diego y te puedes hablar conmigo también. Mi correo es tiago.duccini aroba kenyunion.com Ok. ¿Puede ser aplicado, ya hablando del tema de la conferencia, ¿puede ser aplicado el producto a productos de barba? Sí, hacemos una prueba con un cliente en Brasil que promove un brillo muy bonito en barba que sí, te puedes aplicar porque la barba tiene la misma interacción que tiene el producto de cabello por los aminoácidos, la composición, entonces, puedes usar. Muchas gracias. Puede usarse ProShine en productos sólidos, es decir, champú, acondicionador en barra y no contamina el ecosistema marino? Sí, te puedes usar en productos sólidos, no hay problema. Hacemos una prueba que ProShine es 100% biodegradable, entonces, no hay problema con impacto en la vida marina. Una pregunta más, ¿sólo ayuda al brillo o también en la reparación del cabello? Vamos a pensar juntos que es un producto con foco en brillo porque hay una película en el cabello, pero porque tenemos una interacción con el cabello y hacemos el filme, tienes un beneficio de ocupar los espacios que están vagos por el daño. no es algo como una proteína o algo más de reparación profunda, pero si tienes un preenchimento del espacio en el cabello por conta del daño, no ayuda, pero el foco principal es brillo. Ok, gracias. ¿Podemos solicitar que, bueno, que exista o que, perdón, ¿te puede recomendar para productos para niños? Sí, es producto seguro, no hay problema y no hay una interacción que consideramos tóxica, entonces sí, puedes hacer desarrollo de formas para niños. ¿Qué ventaja se tendría con respecto a los silicones que ya existen en el mercado? Desculpa, ¿puede repetir la pregunta? Ajá, el producto ProShine, ¿qué ventaja tiene con respecto a los silicones que ya existen en el mercado? Sí, puede empezar hablando que hay una tendencia muy grande de productos libres de silicona, es una ventaja porque las personas están procurando productos que no tienen silicones. La segunda, el segundo beneficio es que conseguimos hacer una prueba de mostrar una formación buena del fin en cabello o que promueve alto índice refractivo el brillo, es compatible con shampoo que es transparente, que se da muchos beneficios cuando te comparas por ejemplo con silicona, más, tenemos un producto de fuentes renovables, entonces no te sacas nada del ambiente que no se puede devolver, y es un producto 100% biodegradable, cuando te hablas de siliconas, por ejemplo, es un producto no renovable, porque es mineral, mas es una fuente que puedes cerrar a cualquier momento, es un producto que no tiene 100% de biodegradabilidad, entonces cuando te hablas del ambiente, siliconas tienen más problemas que agreden el ambiente, y ProShine 60% de esos problemas. Muchas gracias, Tiago. ¿Este producto de ProShine también es apto para el cabello rizado? Sí, te puedes hacer en cualquier tipo de cabello, mas porque hacemos las pruebas en cabellos que no son rizados, porque el equipo que tenemos samba necesita hacer una prueba con superficies más lisas, mas sí, tenemos oportunidad de usar en otros tipos de cabellos, no hay problema. ¿Se puede obtener el producto para países de Latinoamérica como Ecuador? Penso que sí, porque tenemos otros contactos, no sé qué responder ahora, cuál será el mejor contacto, mas puede contactar a mí, ve yo acá internamente para ayudar, mas sí. Gracias Tiago, igualmente la audiencia nos solicita que si ustedes dan algún tipo de muestras, esto no sé si podría ser a través de Química San Diego. Sí, Química San Diego es el mejor contacto porque tienes muestra y puede ayudarte ustedes con documentos y con sugestión, fórmulas sugestivas, es el mejor contacto. Gracias Tiago, me gustaría que si me puede dictar de nuevo el correo electrónico para compartírselo a toda la audiencia y pueda tener contacto con ustedes. Sí, es mi nombre tiago punto guichini arroba chemiunion punto co. Ok, muchas gracias. Tenemos una pregunta más. ¿Ustedes realizan exportaciones a México? Hacemos la distribución por Química San Diego. Ok, entonces podremos contactarlo a través de la empresa Química San Diego. El precio, podemos saber Tiago si el precio es competitivo en comparación a una silicona. Sí, es competitivo porque cuando te comparas por ejemplo el beneficio con el medioambiente es algo muy importante la dosaje de uso es muy baja entonces empiezan los desarrollos con punto 5, 1% y te tienes el máximo de beneficio cuando te comparas con silicones por ejemplo tienes 5%, 3%, entonces se analiza el costo en uso es competitivo. Ok, solo estoy compartiendo en toda la audiencia el contacto de Químico San Diego que es Claudia Guevara ya podrían tener ahí el contacto directo para que ustedes se puedan comunicar y puedan hacer alguna pregunta adicional. Tiago pues realmente agradecemos la participación de Kim Union como Clímica San Diego también agradecemos a la audiencia poder participar y también sin más invitarlos porque el expositor Clímica San Diego está dentro de la página de Expo Cosmética Virtual 2021 donde podrán conocer el micrositio todo el catálogo de productos top de lanzamiento podrán tener una agenda virtual no se pierden la oportunidad de tener contacto con ellos pueden hacer una cita de manera directa y sobre todo pues conocer un poco más de lo que les ofrece Química San Diego como tal ok gracias a todos mucho gusto estar con ustedes muchas gracias te hago felicidades los invitamos a que participen a las siguientes conferencias todavía el día de hoy pueden inscribirse para el día de mañana miércoles jueves y viernes que tengan un excelente día gracias gracias